Ya está en la noche y su cuerpo está agotado Da vueltas en la cama, su cuerpo toca Le pide calor Solo me voy en ti, imagíname Las manos se utiliza para darse placer Solita en la cama y yo sola necesito Solita me llama cuando necesita Que la humedad va por esas partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Solita en la cama y yo sola necesito Solita me llama cuando necesita Que la humedad va por esas partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Tú la ves que estás solita Bien loquita, bien loquita Y su mano en su cuerpo y se debilita Y se enciende y pone Y hace mojo ese cachetón Por así cuando se da duro pa' el prima Solita me llamó Y yo que andaba en conces Y me puse bellozato y ella haciéndome goce Solo me imagino la cara que me pone El hijo que se mía cuando yo se le endorce Tiene un juguetito que la calma en la cama Y solita le da uso debajo de la sabana Y yo que la hablo como medio vellaco Como hacerlo conmigo es cometer un desacaso Solita en la cama y yo sola necesito Solita me llama cuando necesita Que la humedad va por esas partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Solita en la cama y yo sola necesito Solita me llama cuando necesita Que la humedad va por esas partes Que que de nuevo ella vuelva a tocarse Y ella comienza solita, solita y calla Con nadie se va conmigo mamá Con la mente daña Se comienza a tocar Y ella se pone bien loca Solita se toca Y un juguetito calentón la se toca Adicta se boca Medio lunática Imaginala Y ella se pone bien loca Solita se toca Y un juguetito calentón la se toca Adicta se boca Medio lunática Imaginala Y estrella en la noche Y su cuerpo está agotado Da vueltas en la cama Su cuerpo toca Le pide calor Solo ven y imagíname Las manos se utiliza para ese placer Solita en la cama y yo sola necesito Solita me llama cuando necesita Que la humedad va por esas partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Solita en la cama y yo sola necesito Solita me llama cuando necesita Que la humedad va por esas partes Que de nuevo ella vuelva a tocarse Baby se comenta que anda solita Y en la cama Llama que yo sé cómo se hacía tus necesidades Galante El emperador Noriega Zombie El artefacto musical Brian La mente del equipo El mejor ALX Double Dice Music Versátil estudio Galante El emperador Sabes lo que te digo 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 Lo que te digo